¿Qué pareció hoy el partido de Alianza? Estaba estupendo, estaba bonito. Me gustó el gol y está el duelo. Muy bonito, lo que pasa es que faltaba más intensidad para poder completar un resultado mejor, 2-0, 3-0. Pero nunca campeón, es nuevo. Arriba Alianza, el carajo, toda la vida. Espectacular, hermano, espectacular. Bien planteado el partido. A pesar de la calor, supimos superarlo y ahí están los resultados. Vamos, Alianza, para campeón este año nuevamente. ¿Crees que Alianza está también para golpear fuerte en las Libertadores? Por supuesto que sí. Estamos reforzados y vamos ahí para las Libertadores con fuerza.